La doctora Miriam Germán ha cumplido su periodo en el Ministerio Público, cuatro años. Creo que Miriam se va sin pena y sin gloria del Ministerio Público, sin logros palpables, significativos, ni en lo institucional, ni como cuerpo ha conseguido grandes logros. En cuatro años, este Ministerio Público encabeza a Miriam Germán no consiguió la primera condena definitiva. Ni siquiera ningún procesado llegó a juicio de fondo de los casos de corrupción. Todo se fue en dimes y diretes, en pugnas y en medios de comunicación y en sensacionalismo. Entonces, Miriam se va lamentablemente sin nada que exhibir y sin ningún logro. ¿Por qué digo sin ningún logro? Porque el Ministerio Público se mide sus logros con las sentencias que consigue, condenatorias. El Ministerio Público es un órgano acusador, representa a la sociedad, vela por los intereses de la sociedad. Y Miriam Germán no consiguió una sola sentencia, junto a sus inefables colaboradores, que más que trabajar para que ella quedara bien, lo que hicieron fue un desastre. Jenny Berenice y el señor Camacho. Precisamente apostando a que Miriam quedara mal, como quedó, porque ellos sueñan y se han estado locubrando y excitándose con ser procuradores, apostaron al desastre de Miriam. Incluso Miriam, en esta intervención, habla de su situación en el Ministerio Público, de lo que vivió en lo externo y en lo interno. Escuchemos este corte. Esto han sido cuatro años que no han sido fáciles, con disimulados ataques, descalificaciones internas. Y en lo externo, feroces e irracionales ataques, donde está ausente cualquier huella de equilibrio y hasta de honestidad. He visto a quienes nunca te reconocen nada, también a quienes te ayudan siempre a levantarte y te dicen adelante. Aunque podría decirse que ya no está de moda, mantengo la idea de que la ética no debe estar ausente de la política y menos aún del servicio público. También hablo de una ética universal y humanista. Miriam Germán, en su rendición de memorias, memorias sin una sentencia. No consiguieron una sola sentencia en cuatro años. Los casos de corrupción solo fueron un espectáculo. Todavía no hay un solo caso de eso en cuatro años en un juicio de fondo. Bueno, una real pérdida de tiempo. Miriam Germán, que es una gran profesional de derecho académica, una dilatada carrera, dijo algo que me llamó mucho la atención, que está aquí en este post. Vamos a colocarlo en pantalla, señor director. Yo quiero compartirlo con ustedes en donde ya habla de los problemas, situaciones internas de la procuraduría, que era precisamente a lo que yo me refería hace unos instantes, cuando decía que había sectores que apostaban al descalabro, al fracaso de la gestión de Miriam Germán como procuradora. Y por eso la gestión de Miriam fue un fracaso. Estos han sido cuatro años que no han sido fáciles con disimulados ataques, descalificaciones, mientras en lo externo y en lo externo, internas y externo, no puedo leer bien, descalificaciones internas y en lo externo, feroces y racionales, ataques donde está ausente cualquier huella de equilibrio y hasta honestidad. Habla de descalificaciones internas y en lo externo. Cuando ella habla de descalificaciones internas, se refiere a los conflictos que ella tuvo en lo interno de la procuraduría, en donde varias veces tuvo que enviar circulares, llamando al orden y al respeto, por los achaques, los tropiezos que ella tuvo para poder trabajar. Porque, repito, no es un secreto que Jenny Berenice lucubra, se excita, no duerme pensando en ser procuradora general de la República, que esperamos que el presidente Dios lo ilumine y no la pongan, no la coloquen, porque eso sería lo último que le puede pasar a la procuraduría. Coloquen a Jenny Berenice como procuradora general de la República. Ha sido todo un desastre. Como fiscal no consiguió una sola condena, ni en Santiago de los Caballeros cuando fue, ni en la capital como titular, ni mucho menos ahora. No ha conseguido nada. Y el otro, Camacho, que tiene mejor lenguaje, mejor lenguaje técnico, procesal, también apostó al desorden. Lamentablemente, Miran Germán se va de la Procuraduría General de la República sin pena y sin gloria y sin éxitos. Y Jenny se queda soñando con ser procuradora. Ojalá que no lo sea. Y que coloquen otra persona más o menos de un perfil similar al de Miriam. Es lo que merecemos nosotros como país.